Música Muchísimas gracias por continuar con Uno Más Uno. Aquí está ya con nosotros, vino bien temprano, el doctor Jesús Félix Iglesias. Él es el superintendente de salud y riesgo laborales. Bueno, hay muchos temas vinculados con esto. Lo que tiene con el grito al cielo de la población es el copago. Y parece que nadie es capaz de enfrentar esa situación, no obstante que no es legal, porque no está contemplada ninguna ley, que obligue a que una gente que está asegurada pague su seguro y que además tenga que pagar hasta un 45% de los servicios médicos. El copago, doctor. Mira, el copago vamos a dividirlo en dos. El copago por internamiento, cirugía, partos, ¿verdad? Y el copago por la consulta ambulatoria. El copago por internamiento, cirugía, cesárea, partos. Ese copago fue establecido en el inicio de la ley porque no se sabía si los afiliados iban a abusar de el uso permanente de los servicios. Es decir, fue como un freno para que si usted va a internarse porque se va a internar... Pero quien determina el internamiento es el médico. ¿Es? Es el médico. O sea, al final era una decisión del médico. Bueno, pero eso fue lo que se estableció. Ese fue el argumento. Ese fue el argumento. Y así fue que se aprobó con dos salarios mínimos como un copago por internamiento. ¿Qué hemos hecho en estos momentos? Que como se necesita cada dos años la indexación a las ARS por inflación y por lo que... aumento de afiliados y cosas de estas, hemos logrado un intercambio. Vamos a darle la indexación, pero ustedes tienen que dar algo en cambio. Y entre esos acuerdos que hemos llegado, las ARS se han comprometido a disminuir el copago por internamiento, cirugía, a un solo copago. A un solo salario mínimo. Y el otro salario mínimo lo van a asumir ellos. Lo asume en las ARS. ¿Cuándo se ha decidido eso? En estos días. Ok. En estos días. O sea, que todavía la población no está recibiendo ese... Bueno, porque tiene que ver el consejo ahora que se reúne, es el que determina ya el acuerdo. Pero hay un consenso de que eso se va a aprobar. Ya hay un consenso. Eso es por internamiento. Y los servicios de laboratorio... Pero los servicios ambulatorios... Los servicios ambulatorios... Y los de laboratorio también. Y de consóricamente. Pero los servicios ambulatorios es más complejo la situación. Porque si bien es cierto que el médico firma un contrato con las ARS de que va a aceptar X cantidad de dinero por una consulta, considera que eso es muy bajo. Y entonces le dice, sí. Eso es lo que me da el seguro a mí, pero yo le voy a cobrar en mi calidad. Y es muy difícil que vaya donde Adalberto o que vaya donde Jesuferi. A lo mejor Jesuferi dice, no, mi consulta es de 50 pesos más. Pero Adalberto dice, no, la mía cuesta 3 mil pesos más. O al revés. Entonces, ¿cómo tú controlas esa situación? Porque tiene que haber un límite. ¿Y qué pasa? Que la seguridad social no se ha visto como... Pero eso no lo controla... Ahí viene la responsabilidad del Estado. Porque la ley de seguridad social dice que independientemente de la composición de los órganos que lo integran, el Estado es responsable de garantizar su aplicación y de los derechos que tiene el afiliado al seguro. ¿Por qué? Porque los asegurados, doctor, estamos obligados a pagar. Ahora, 9-20, nos aseguramos, enfermo o sano. Hay gente que dura 20 años, en mi caso, 25 años sin un médico. Sin usar ese seguro. Sin usar el seguro. Y cuando voy tengo problemas. Y tiene que pagar diferencias. Tengo que pagar diferencias. Entonces, el médico, la clínica, los prestadores de servicios, aceptan mi seguro a discreción, si ellos quieren. Y si hay algunos que te dicen que no asisto a ninguno. Bueno. ¿Y el Estado no hace nada? No, no, espérate. Es que no es obligatorio que tú te asegures en una ARS. Pero si es obligatorio estar en el seguro. Como médico no. Ah, como médico. Como médico tú puedes decir no, no. ¿Con esta no? Yo no acepto el seguro. Y no acepto el seguro. Ahora, si tú aceptas el seguro y firmas un contrato, tú deberías de cumplir con ese contrato. Pero no cumple y el Estado no hace nada, doctor. Sí, nadie hace nada. Lo primero que no hacen nada son las ARS. Claro. Que se hacen de la vista gorda. Porque consideran que si le dicen que no le cobre la cantidad que están cobrando, entonces el médico le va a cobrar a ellos. Le va a cobrar ahora, que es algo de lo que está pasando ahora. Es el tema. Y nosotros para poder actuar necesitamos que llegue un afiliado y haga la denuncia formal. Pero no podemos llevarnos de lo que diga la prensa. Doctor, el Colegio Médico encabezó ayer una marcha en la que también participaron otros sectores de la sociedad dominicana. Y la demanda principal es que se elimine las ARS del sistema de seguridad social. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que establecer la ley de seguridad social en el 2001 fue una labor titánica de poner de acuerdo a tantos intereses encontrados. Que no es lo mismo el director de un hospital que el dueño de una clínica. Como no es lo mismo un farmacéutico que atienda una farmacia como el dueño de la farmacia. Y tuvimos que hacer múltiples reuniones para ponernos de acuerdo y poder sacar esa ley. Y esa fue la ley que se sacó. Esa es la que está vigente. Que tenemos que perfeccionar la ley. ¿Es el resultado de las negociaciones? Pues es un resultado de una negociación. Es una ley que está ahí. Y la ley dice que las administradoras de riesgo de salud es una realidad y son las que administran el riesgo de salud. ¿Por qué se adoptó esa medida y no la medida de que el Estado sea el gerente único? Es el resultado de la ley. Precisamente por la experiencia previa del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Que apenas tenía inscrito el 7% de los trabajadores formales de los que no se enferman normalmente. Sin embargo, la pareja de ese trabajador no estaba inscrita y los hijos tampoco estaban inscritos. Al no estar inscritos, las empresas se vieron obligadas a buscar una alternativa. Y la alternativa se la dieron muchas clínicas privadas y grupos de médicos que hicieron las igualas médicas. Que era como un seguro para la familia del trabajador. Entonces los empresarios decían que estaban haciendo una doble cotización. Cotizaban por obligación al IDSS, pero también tenían las igualas médicas para que atendieran a los hijos y a la pareja. Porque el IDSS era obligatorio. Era obligatorio. Pero doctor, ¿qué posibilidad de cambio hay? Porque ciertamente las ARS están contempladas como figura en la ley 87-01. Pero los médicos se quejan de que cometen muchas arbitrariedades, ejercen un superpoder. Los médicos y la ciudadanía. Y la ciudadanía también. Sí, hay una queja. Pero sin embargo, la Asociación Médica Dominicana o el Colegio Médico... El Colegio Médico, ¿cómo se llama ahora? Tienen una ARS y esa ARS se comporta exactamente igual que las demás ARS. Tienen la misma tarifa con las mismas situaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pero ayer estaba la ADP en la marcha y la ADP tiene su ARS. Tiene su ARS. Entonces, ella es tan clara de que las dos de ellos se van. Bueno, la de la ADP está en situación muy difícil. En términos económicos, sí. Según los numeritos que dan ustedes. Correcto. Es así. Entonces, bueno, que se hacen las... La única ARS. Bueno, pero hay que modificar la ley. Y para eso, hay el Consejo Económico Social, que lo maneja el licenciado Rafael Toribio. Tienen o tenemos reuniones periódicas cada 15 días, oyendo todos los partidos políticos y toda la sociedad involucrada en determinado tema, en el caso de la seguridad social, para ver cómo se modifica la ley de seguridad social. No hemos llegado... Y hay algún avance, porque yo creo que esa ha sido una de las mesas y de los temas donde se ha registrado mayor lentitud, doctor. Todavía no hay avance, porque para que haya avance, tenemos que llegar a unas conclusiones. Pero hay un tranque. Hay un tranque y hay muchas cosas que hay que cambiar. La decisión de Beto, del Consejo. Que es clave. Ahí todo el mundo está de acuerdo en que eso hay que cambiar. Eso hay que cambiarlo. Pero ahí nadie se opone a eso. Sí, pero no se ha cambiado. No se ha cambiado. Y mientras no se cambia, la ley está en la ley. Hay problema. Por eso todo el mundo está de acuerdo en que eso hay que cambiarlo. Y lo que no está todo el mundo de acuerdo es en si se mantiene o no, y ese es el punto central, la figura de las ARS. ¿Usted, por lo que dice, está en contra de que se elimine? No, no. Yo no estoy en contra de que se elimine. Pero tampoco está a favor de que se mantenga. Yo estoy cumpliendo con la ley. Esa es nuestra función en la Cisarría. Es el sostenimiento del sistema. Es el sostenimiento. Entonces, velar para que el sistema se sostenga con lo que hay. ¿Y cómo garantizamos? Por eso, nosotros tenemos que lidiar con las ARS, lidiar con los prestadores de salud, lidiar con las clínicas y hospitales. Y con los usuarios que hagan más suave porque hay menos presión. Y proteger a los usuarios, que es nuestro principal objetivo. Cuando un ciudadano recurre a la superintendencia de salud y riesgos laborales o recurre a la vida en busca de apoyo, casi nunca gana. Los procesos son tan largos que la gente se desentiende y lo deja. No, no te creas que son tan largos. No. No. Nosotros buscamos la solución y llegamos a conclusiones, desde luego. Hay veces que tú quieres que la conclusión sea de una forma, pero la realidad es otra. Porque no es solamente lo que uno oye, sino lo que se investiga. Hay un tema que es recurrente. Eso lo pasa todo el que tiene que recurrir a buscar unos servicios que el seguro debería prestarle. ¿Cuál es? Entonces, en la clínica o en los laboratorios y las ARS tienen pugna, igual que los médicos. Las ARS dicen la tarifa es esta y la clínica te dice, no, la tarifa es esta por interlamiento. Nosotros tuvimos que gastar esto, 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 lo otro. Y en ese lío a un paciente le dan de alta en una clínica y los retienen hasta que el seguro apruebe y eso dura muchísimo. Al final, el paciente o los parientes dicen, yo me lo llevo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, que te lo vamos a devolver. Mira, ayer mismo yo firmé cuatro comunicaciones a cuatro ARS exigiéndole el pago total que exigían los usuarios porque por cualquier razón ellos consideraban que no le correspondía. Sin embargo, el departamento legal analizó la situación y se le comunicó que lo tienen que pagar y cuando nosotros enviamos esa carta, lo deben, lo tienen que pagar. Lo pagan siempre. Lo pagan. Pero usted está consciente de que ese es un tema recurrente. Es permanente. Es permanente porque son intereses encontrados. Son intereses. Y el paciente que va es de ventaja ahí. Siempre. Bueno, vamos a hacer... Pero por eso estamos nosotros, precisamente para ser el árbitro en esta situación. Vamos a hablar de esta capacidad de arbitraje. Después de esta pausa, Albert, ¿de qué pausar? Hay que pausar. Aquí sigue el doctor Jesús Félix Iglesias, así que no se vayan. Qué bueno que siguen en uno más uno. Hoy aquí un hombre de noticias. Se trata del doctor Jesús Félix Iglesias, superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Con él muchos temas que conversar. Doctor, el reclamo de cambios en la seguridad social está posicionado en la población y hemos visto a partir de la marcha de ayer también como el sector social tiene una propuesta. También hemos conocido de propuestas de cambio que han hecho las mismas administradoras. Pero, ¿y la posición del gobierno? ¿Cuáles son los puntos que el gobierno entiende hay que cambiar y lo que hay que mantener en el marco del sistema dominicano de seguridad social? Mira, el gobierno no ha querido establecer los puntos que hay que cambiar, sino que ha sido más democrático. Ha invitado a todas las sociedades que están o grupos involucrados en salud, más los partidos políticos de la oposición y que apoyan al gobierno a discutir cuáles son los cambios. Y que por consenso se establezcan los cambios y los disensos, dejarlo a un lado y seguir discutiendo. ¿Por qué? Porque si tú eres de un partido de oposición o estás en contra de la posición del gobierno, aun el gobierno te dé algo que puede ser lógico, puede encontrar escollo de no apoyarlo. Entonces lo que se ha determinado es, vamos a discutirlo abiertamente. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que el poder de veto debe tenerlo el Estado, porque es el responsable de la salud. Pero si hay algo... ¿Por qué eso no se ha resuelto en tanto tiempo? Porque hay que modificar la ley, y la ley no la queremos modificar por pedacitos, sino... Pero la han hecho, lo han modificado por pedacitos. Y ese pedacito no lo han agregado. Pero en esta ocasión lo que queremos es que haya un mayor consenso para modificar muchas otras cosas. Doctor, ¿y usted no cree que el tiempo no está yendo? Claro. Se va, bueno, todo depende del tiempo. Dos años el gobierno, estamos un año ya preelectoral, en el que la oposición está en campaña y dicen que el presidente también está en campaña. Entonces, en periodos de campañas electorales, es mucho más difícil hacer cambios en la herida del Estado. Es difícil, todo depende, porque el tiempo va a seguir transcurriendo. Lo ideal es que hubiese en el país una continuidad de Estado, y no que el gobierno que surja diga que lo que hizo el gobierno anterior todo es malo. No todo es malo, hemos ido avanzando. Y eso lo hemos visto en la seguridad social. Hemos ido avanzando desde que se promulgaron las leyes. A lo que tenemos hoy ha habido un avance continuo. Mira, en el año pasado nosotros pudimos lograr que el trasplante renal se paguen 3.5 millones de pesos por todo el procedimiento de donación y recibimiento de trasplante renal. Hemos logrado la mastectomía por problemas de cáncer en la mujer, y no solamente la mastectomía de la mama que tiene el problema canceroso, sino también la mastectomía profiláctica de la mama que no tiene el proceso canceroso, pero como prevención. Hemos logrado el PET scan, que se pague el PET scan para determinar si hay cáncer o no. Hemos logrado, y eso fue el año pasado, hemos logrado que la atención del recién nacido con problemas, de 150 mil pesos que se pagaba, llevarlo hasta un millón de pesos. De cobertura. De cobertura. Hay un enfoque que algunos critican, y es que la política sanitaria en las últimas tres décadas se ha enfocado en cobrar la enfermedad y en fortalecer el tercer nivel de atención. Correcto. Y el primero está descuidado y el segundo también. Y la prevención no se dice. Correcto, y nosotros somos partidarios de que, como lo dice la ley, que un sistema adecuado es que inicie por el primer nivel de atención. Y en ese sentido tenemos que colocar tantos centros de primer nivel de atención como población exista en los diferentes barrios de las grandes ciudades y de las pequeñas ciudades. ¿Y eso por qué no se hace? ¿Por qué no se ha hecho? Porque eso está identificado hace mucho tiempo. No se ha hecho por falta de voluntad política. Nosotros anunciamos recién... Porque fíjese una cosa, doctor, que yo he estado observando. Desde que se creó la ley de seguridad social y la nueva ley de salud, el Estado ha invertido en construcción de hospitales y reconstrucción. Los hospitales nuevos que se han construido son todos supermodernos para competir con el primer mundo. Aquí tenemos los dos extremos. Gente que se nos muere, que no tiene acceso a una pirina para prevenir una enfermedad. Y tenemos entonces el turismo de salud. Así es. De alto nivel. Así es. Donde viene esa contradicción. Entonces, todos los hospitales que hemos construido en ese periodo, los grandes hospitales, han sido grandes hospitales. Y hemos descuidado construir el pequeño centro de atención primaria. Desgraciadamente, y hay que decirlo, esos grandes hospitales se han hecho negocios de bienes raíces. ¿Cómo así? Bueno, que tú sabes bien que se han comprado las tierras a sobreprecio y se han hecho construcciones a sobreprecio. Y muchos contratistas se han ganado el dinero, que tengan que repartir o no, ya esa es otra investigación que hay que hacer. Y eso es un negocio. ¡Wow! Mientras que un centro de primer nivel de atención puede ser una casa que no te pase más de 10 mil pesos, de 15 mil pesos el costo de ese centro de atención. Y claro, si tú colocas un centro de primer nivel de atención en cualquier barrio, el que tenga servicio contributivo y el que no tiene servicio contributivo debe de ir a ese centro de atención. El médico no le importe si tú pagas seguridad social o si tú eres un subsidiado. Ellos lo que deben de hacer es tener una cuota por capitación. Nosotros vamos a atender en este centro 500 familias. Bien estipuladas, esas 500 familias deben de ir ahí. Y si necesitan un segundo o un tercer nivel, ese centro es el que lo va a referir. La causa del referimiento. Pero eso está claro desde hace muchísimo tiempo. 40 años. 40 años lo que pasa es que aplicar. Y ninguno de los gobiernos lo han planteado. Nosotros hemos informado, recientemente informamos que vamos a hacer una sesión de tres días de encerrarnos, tres días muchos expertos de los diferentes servicios de salud para discutir el inicio de ese primer nivel de atención. Pero lo que ustedes están planteando es que inicie el primer nivel de atención en el régimen contributivo. No, no, no. Porque el otro no hay que discutir nada. ¿Es planes? No, 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 no. Es que el primer nivel de atención tú no lo puedes dividir en ciudadanos de primera y de segunda. Estamos de acuerdo en eso. Estamos, los ciudadanos son iguales. Y el médico no tiene que fijarse si tú tienes que pagar o no pagar. A ti te van a pagar un salario adecuado para lo que tú vas a funcionar. Pero yo lo digo desde el punto de vista del Estado. El 58% de los ciudadanos asegurados están en el régimen subsidiado. El 56%. 58%. No, 56%. Bueno, yo es de las cifras de ustedes en el portal. Pero 56, digamos 56. Es más de la mitad de la población. Correcto. Que el seguro que tiene es el seguro subsidiado. Esas personas, el Estado no tiene que discutir con nadie, que no sea con la población. ¿Cómo implementar un régimen efectivo de atención primaria en esa población? Que al mismo tiempo serviría a la otra. Fíjate una cosa. Vamos a poner que tú vivas en un barrio determinado, en Villa Consuelo. Y a una cuadra de tu casa, y tú trabajas, vamos a poner aquí, y a una cuadra de tu casa, hay un centro de atención de primer nivel adecuado, que el médico ya tú lo conoces porque está ahí permanentemente, se llama José López, y que él te conoce a ti. Tú no vas a ir caminando a una cuadra a atenderte. Pero claro que sí. Como de hecho está ocurriendo. Hay hospitales públicos. Y no solamente eso, tú descongestionas el tránsito de la ciudad. Claro, claro. Hay hospitales públicos habilitados para cobrarle a las personas que van, que tienen un seguro contributivo, y lo hacen. Eso está perfectamente bien. Lo que quiere decir que gente que puede ir a otro sitio va a ese hospital. Correcto. Eso es correcto. Lo mismo va a pasar con las unidades de atención primaria. Correcto. O los centros de atención primaria. Pero el tema es que el Estado, para hacer eso, doctor, ya no necesita hacer más seminarios, ni más talleres. Es que aparezca cuarto, disposición y orientación. Y decir, mira, lo que va ahora es esto. Porque el gobierno pasado dijo, hay que reconstruir todos estos hospitales, que esto no sirve. Y en un día estaban tumbando. 56 hospitales intervenidos. Una cosa de loco. Pero pasó. Pero además, a alguien se lo cumplió, yo no sé. Pero esa ciudad sanitaria, ¿tú te imaginas la cantidad de médicos, enfermeras y personal de apoyo que necesita, que no tenemos en el país? La IVAR. La IVAR. Hay que formar gente. Pero ya hay que darle uso a eso, doctor. Hay que darle uso. Hay que darle uso. Yo no te estoy diciendo que no hay que darle. Es que es tan grande que hay que formar mucha gente. Hay que formar mucha gente. Pero de un tercer nivel. Ese es el tercer nivel. Ahí vamos a detectar ya los cánceres con metástasis. Ya. Mientras que en el primer nivel tú lo detectas. Tú lo previenes. Tú lo puedes prevenir, o la diabetes. Doctor, el tiempo se acabó, pero brevemente, para ya cerrar el tema de reforma en el sistema de seguridad social, los principales disensos que hay actualmente, ¿cuáles son? Los principales. Dicensos, los puntos sobre los cuales no se han logrado acuerdos hasta este momento. Bueno, uno de esos disensos es. La ARS. Exacto. Si sea el Estado o que se mantenga el sistema de ARS. Ahora, ¿por qué se tomó el sistema de ARS? Porque precisamente la ineficiencia del IDSS hizo que se crearan las igualas médicas. Y lo que se hizo fue que a esas igualas médicas se les dio una formalización a que fueran aseguradoras de riesgo de salud con un mayor peso legal y de supervisión. Perfecto. Eso fue. Entonces, cuando tú estableces algo, es difícil poderlo quitar. Son intereses que hay ahí. Claro que sí. Bueno, ¿se acabó el tiempo, Alberto? Así es. Qué pena, porque con el doctor Jesús Ferris Iglesias siempre hay muchos temas que conversar. Pero muchísimas gracias, doctor, por aceptar nueva vez la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Este paso es suyo, doctor. Úselo, úselo, úselo. Bueno, mañana es viernes. Nos encontramos a las 7 de la mañana aquí en su telediario 1 más 1 para cerrar la semana. Acompáñenos. Gracias. Gracias.